Cada día que pasa nos damos cuenta que todo esfuerzo vale la pena que unidos siempre brillaremos Nuestro corazón es blanco y rojo, en el pecho lleva orgullosa nuestra historia, nuestro amor Y ahora estamos todos juntos y tenemos que llegar Uniendo corazones, todo se puede lograr Que no se pierda la esperanza, el futuro está en tus manos Gritemos todos fuerte, que somos de todos De todos, para todos, si estamos juntos podemos vencer los miedos De todos, para todos, ya demostramos a todo el mundo que así podemos Tu amor todo lo vamos a lograr, está en tus manos De todos, para todos Vamos apoyando esta noble causa, la vida dale play, no le pongas pausa, el tiempo va deprisa, deprisa y no avisa, no dejen que se apague una conrisa Que no se repita, seamos el ojo del planeta, junto a por ti llegaremos todos a la meta Yo quiero soñar contigo, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo, tú quieres andar conmigo Yo quiero soñar contigo, yo quiero bailar contigo, tú quieres andar conmigo De todos, para todos, ya demostramos a todo el mundo que así podemos De todos, para todos, de todos, de todos, si estamos juntos podemos vencer los miedos De todos, para todos, ya demostramos a todo el mundo que así podemos De todos, de todos, de todos, de todos, si estamos juntos podemos vencer los miedos De todos, para todos, de todos, de todos, ya demostramos a todo el mundo que así podemos Con tu amor todo lo vamos a lograr De todos, de todos, de todos, ya demostramos a todo el mundo que así podemos